Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia, que Dios les bendiga. Estamos contentos de presentar un nuevo programa hoy y también les invitamos a visitar nuestro templo, calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos y el gimnasio Tiger, 10 de la mañana, 6 de la tarde, los domingos y miércoles, un hermoso tiempo de oración y estudio bíblico, 10 de la mañana. Y tenemos algo muy especial, queremos invitarles, especialmente los jóvenes del pueblo y sus familias, jóvenes con sus familias. Este sábado, el 30 de julio, sábado, 30 de julio, a las 10 de la mañana, de 10 a 3, vamos a tener conferencias para jóvenes. Bienvenidos, jóvenes del pueblo, buscando a Dios a través de la palabra de Dios. Pues ahora vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Números, Números, capítulo 21. Números, su capítulo 21. Queremos ver en este estudio, lecciones de la serpiente de bronce. Lecciones de la historia de la serpiente de bronce. Pues todos hemos visto una víbora recientemente, hace dos días, más o menos, apareció una víbora aquí, pero era verde, no era venenosa la víbora, pero hemos visto coralíos y otros que sí, pues nos ponen en cierto miedo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo esto se relaciona con unas serpientes venenosas y también una serpiente de bronce. Vamos a tratar de hacer sentido de todo esto en Números, capítulo 21. El pueblo de Israel estaba caminando en el desierto hacia la tierra prometida. Claro, un lugar no solo de calor, pero en muchos casos, un lugar donde faltaba comida, donde faltaba agua. Y en este caso, en Números 21, se quejaban fuertemente contra Dios y contra su líder, Moisés, por falta de agua, falta de comida. Y por ciertamente tenían calor y cansancio en el desierto. Bueno, además, se quejaban de la preciosa provisión que Dios les había estado dando y iba a dar para completar sus 40 años caminando en el desierto hacia la tierra prometida. ¿Recuerdan ustedes lo que Dios mandaba del cielo como lluvias o como una escarcha del cielo cada día para alimentar al pueblo de Israel? ¿Sabe cómo se llamaba? Se llamaba Maná, Maná. Y el pueblo estaba ya desanimado, dice versículo 4, por el camino duro y difícil. Y versículo 5 dice, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, haciendo referencia al maná, que Dios bondadosamente en su amor les mandaba cada día, cada día. Pero se fastidiaban de esta provisión de Dios. Estaban molestos, fastidiados, enojados, tristes e incrédulos. Una vez más, no confiando en su Dios, sino incrédulos. Y dejaron de mirar a Dios y su bondad y amor. Dejaron de confiar en Él. Y el diablo aprovechó el momento de prueba para desanimarles y volverles en contra de Moisés, su líder, y en contra de Dios mismo. Y esto es lo que la Biblia llama pecado contra Dios. Nunca casi estamos conformes como seres humanos con lo que Dios nos da. Cuando hace calor, estamos quejándonos que no hay frío o no hay frescura. Y cuando hay frescura o frío, estamos quejándonos que no hace más calor. Y etcétera, 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 etcétera. Nunca estamos contentos como seres humanos. ¿Por qué? Porque buscamos en la creación, es decir, las cosas de este mundo, y buscamos en la criatura, las personas en este mundo, lo que solo se puede encontrar en una relación personal con el gran Creador. Gracias a Dios, que Dios es suficiente para cada una de nuestras necesidades, y Él mismo satisface la necesidad más grande. De llenar nuestro corazón espiritualmente con vida espiritual, nueva vida, vida abundante y vida eterna. Pero a menudo no echamos mano de esa vida en Cristo, y estamos mirando a la criatura, a la creación, o las cosas de este mundo, pero no estamos mirando a Dios, la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Bueno, llegaron, como nosotros a menudo, a pecar contra Dios. Y cuántas veces Dios, en el transcurso de estos cuarenta años caminando en el desierto, por medio de Moisés, desde hace, desde antes de su caminar por el desierto, desde antes y en todo este camino, cuántas veces Dios, por medio de Moisés, les había ayudado en su grande amor y con su gran, su gran poder. Recuerdan las diez plagas que mandó en Egipto en contra de Faraón y los egipcios para que por fin dejaran ir los israelitas para ser libres de su esclavitud. Esto es en Éxodo, capítulo 7 al 12. Recuerden ustedes cuando Dios abrió el mar rojo, lo convirtió en seco, en un camino, en medio, en seco, y caminaron en seco los israelitas por el medio del gran mar rojo. Eran más de quizás un millón y medio, dos millones, más o menos de gentes. ¡Qué milagro! ¡Qué liberación y salvación tan grande! Esto es en Éxodo, capítulo 14. Recuerdan cuando Dios abrió la peña, la roca, para darles agua en su tiempo de sed. Éxodo, capítulo 20. Y recuerdan cómo Dios, en estos cuarenta años, en su caminar en el desierto hacia Canaán, en la tierra prometida, Dios hacía llover del cielo cada día un pan que se llamaba maná para satisfacer su deseo, su necesidad física. La verdad es, en estos cuarenta años, no faltaban nada. Como dice en Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Pero se molestaron en esta ocasión, en su incredulidad, mucho, mucho, a pesar de toda la bondad y fidelidad de Dios. No tenían fe en Dios. No tenían paciencia en las circunstancias que Dios mismo había permitido. Cayeron en la trampa de Satanás y una vez más, pecaron contra Dios. Y esta es, a menudo, nuestra triste historia también como seres humanos, aún como cristianos. Bueno, entonces necesitamos todos entender algo en esta historia. En este momento, en esta historia, aprendiendo lecciones de la serpiente de bronce. Y vamos a llegar a eso. Pero hay que entender algo hoy, hoy, en adelante. El pecado siempre trae consecuencias malas y graves, y aún puede llegar a consecuencias eternas. El pecado siempre trae consecuencias malas, aún graves. Nunca te va a ir bien cuando haces lo malo. Nunca, a fin de cuentas, al final de todo, nunca te va a ir bien cuando haces lo malo, o hacemos lo malo. Y quién de nosotros nunca ha hecho lo malo. Es decir, nunca hemos pecado. ¿Quién puede decir, yo soy inocente, libre de pecado? Siempre he obedecido a Dios y su santa ley en la palabra de Dios. Siempre he hecho lo bueno delante de Él. ¿Hay alguien que se atrevería a decir que nunca ha pecado contra Dios? Porque el gran mandamiento de la Biblia es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién puede decir que siempre ha amado a su prójimo como ama a sí mismo? Bueno, si queda alguna duda o si alguien todavía quiere justificarse, escucha una lista de obras que proceden de nuestra carne natural, nuestra naturaleza pecaminosa con que nacimos todos nosotros. Porque la vida dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno ni hay siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10, versículo 12, versículo 23. Y añade, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nos consideramos a veces buenos comparándonos con otros hombres, pero comparándonos con Dios y su santa ley, la Biblia dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Separados ahora y en peligro de estar separados, fuera de su reino, fuera de su presencia, fuera del bien, en el castigo eterno. Bueno, miremos un momento en el espejo de la palabra de Dios que nos dice tal como somos. Gálatas 5, versículo 19 al 20. Gálatas 5, 19 al 20. Esto es como somos, en verdad, como seres humanos delante de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne de nuestra naturaleza pecaminosa, que son adulterio, fornicación, actividad sexual fuera del matrimonio, inmundicia, lascivia, deseos carnales, pasiones carnales, sexuales, ilícitos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, doctrinas falsas, aferrándonos a los ídolos, las imágenes, personajes que no son divinos, pero adorándoles, o por lo menos venerando, como la gente dice, venerándoles. Idolatría, dice la Biblia, es idolatría, herejía, falsa enseñanza, falsa doctrina, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, sino irán al castigo eterno. Oh, amigos, la verdad es, cada día, todos los días, pecamos todos contra Dios. No le amamos, no le obedecemos de todo corazón. No amamos a nuestro prójimo, como debemos, como a nosotros mismos. En cambio, hacemos, como esta lista acaba de mostrarnos, hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que nosotros queremos, somos egoístas, faltamos temor de Dios, faltamos amor a Dios, y esto definitivamente no agrada a Dios, y amigos, trae grandes y graves consecuencias, consecuencias en esta vida, y para siempre, si no arreglamos el pecado, en esta vida. Seguimos en nuestra historia. Entonces, la gente se quejaron contra Dios, contra su líder, y ahora dice, el castigo de Dios tuvo que caer. Y yo me maravillo, como la gente en nuestro pueblo dice, Dios no castiga. Esto es tan, tan en contra, de lo que toda la Biblia dice, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es un Dios justo, y su juicio es un juicio justo, en contra del pecador, en contra de su pecado. La Biblia dice, vez tras vez, hay una condenación, y es eterna. Hay un juicio y castigo, es eterno. Y dice aquí en versículo 6, que si Dios castiga el pecado, y Jehová, que es Dios, envió entre el pueblo, serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y mucho, y murió mucho pueblo de Israel. Ah, la consecuencia del pecado llegó a sus vidas. ¿Qué? ¿Qué era la consecuencia? La muerte de mucha gente, por la mordida venenosa de las serpientes. Y uno tras otro, en el pueblo de Dios, moría por la mordida mortal de las serpientes. Y muchos, dice la Biblia, murieron, ya murieron. Y la verdad, amigos, es, la verdad es, en Romanos 6, 23, para ti y para mí, en estos tiempos, la paga del pecado, es muerte. Y todos nosotros, por haber pecado contra Dios, hemos sido mordidos, con la mordida venenosa y mortal del pecado. Y estamos condenados a muerte. Y después, el juicio, y la muerte segunda, que es el lago de fuego. Apocalipsis capítulos 20 y 21. El pecado nos ha mordido. Y cada día, personas, escuchen bien, escuchen bien, cada día, personas en nuestro derredor, están muriendo. El pecado, trae consecuencias terribles, terribles, en Tamaxonchala, y San Luis Potosí, en Jelitla, en Matlapa, en Chapoacanito, en Chapoacán, en Tamán, en San Martín, Chalchicoaula, y en todos los pueblos y pueblitos, en todo nuestro derredor, en todo nuestro México, en todo nuestro mundo entero. El pecado trae consecuencias terribles. Después de la muerte física, habrá un día de juicio, Hebreos 9, 27. Y Dios, siendo Dios justo, y juez justo, tiene que juzgar y castigar todo pecado sin esa excepción, o no sería un Dios justo y un juez justo. Su juicio es una muerte segunda y eterna, el castigo eterno. Oh, amigos, qué triste, qué terrible es el pecado. Nos quita todo bien y bienestar en esta vida, y nos roba de una vida eterna, y nos lleva a una muerte eterna, el castigo eterno, el infierno. Según Jesucristo mismo, que dijo, no debemos temer a los hombres, que pueden quizás matar el cuerpo, pero el alma no pueden hacer nada. Pero debemos temer a aquel, el Dios y juez justo, que puede destruir el cuerpo y el alma. Los testigos de Jehová continuamente están diciendo que no existe un alma. Ok, entonces, ¿qué dice Jesucristo mismo en Mateo 10, 28, y en muchos otros pasajes en toda la Biblia? Hay una separación en 1 Tessalonicenses 5, 23. Dios habla de alma, cuerpo, y espíritu. Y Jesús dijo, no teman a los hombres, temen a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es la verdad, bíblicamente, según Jesucristo mismo, un Dios de amor y amor eterno, pero a la vez un juez justo, que sí castigará con muerte eterna, a menos que alguien encuentre en él, por la fe, vida nueva, vida abundante, vida eterna. Y Cristo extiende su invitación a ti, hoy, amigo, venir a él con arrepentimiento y fe, y creer que él, el Hijo de Dios, vino al mundo por ti, para morir por tus pecados, para perdonar tus pecados, para limpiarte con su sangre preciosa de todos tus pecados, y darte una nueva vida en el corazón, en el espíritu, en el alma, una nueva vida espiritual, que será una vida eterna. Pero estamos viendo qué tristes consecuencias morí en la gente, el pueblo de Israel, persona tras persona, en todo el pueblo. Entonces ahora, en este momento, el pueblo reconoció su error, y confesó su pecado contra Dios. Se arrepintieron, pero de corazón, y es lo que Dios está esperando en ti y en mí. Llegar a tocar fondo, llegar a sentir las consecuencias del pecado, y arrepentirnos. Se sintieron mal, re mal, por lo que habían hecho, y querían arreglar sus vidas con Dios, y querían que les fuere bien nuevamente, y no mal, que Dios quitare estas serpientes venenosas de ellos. Querían, amigo, como a lo mejor tú, querían vivir, ya no querían morir espiritual y eternamente. Entonces, pidieron que Moisés rogara a Dios, otra vez, que les quitara las serpientes de ellos. Y Moisés oró por ellos. Versículo 7. Números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, se convirtió en un intercesor. Ahora llegamos a números 21, 8. Gracias a Dios, todos mis televidentes, que Dios no solo es un Dios y juez justo, que tiene poder para castigar alma y cuerpo en el castigo eterno, sino también Él es un Dios de amor eterno, de misericordia que puede perdonar a todo pecado. Él se deleita, se pone bien contento en perdonar el pecado de los pecadores arrepentidos. Él quiere tenernos cerca de Él, junto con Él, junto a Él, en esta vida. Y Él tiene que tenernos en comunión y amistad con Él, aquí y en la eternidad, en el cielo, en la gloria de Dios. Él nos ama. Amigo, a pesar de todos tus pecados, y todo tu merecido castigo, Dios es amor, y Dios te ama. Te traigo la mejor noticia que existe en este universo. Dios muestra su amor para con nosotros y para contigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire lo que sucedió ahí en el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que en este momento, en esta historia, Él proveyó para el pueblo de Israel, para su perdón, es decir, para poder quitar de ellos sus pecados y salvarle de sus consecuencias, de muerte y castigo, Dios proveyó un sustituto, un remedio, algo que tomó el lugar de ellos en el lugar de muerte, para que ellos fuesen liberados y encontraran vida. Dios en este momento ordenó a Moisés que hiciera una serpiente, una serpiente, y que la pusiera en alto sobre un asta, que es un palo, como un palo de una bandera. Se levantó este palo en alto y colocó encima, arriba, la serpiente que él había fabricado. ¡Ay, qué curiosa historia! Dice que la serpiente que él hizo fue hecha de metal brilloso que se llama bronce. Moisés hizo todo lo que Dios ordenó. De alguna manera, él colgó, o colgó o clavó la serpiente en este palo puesto en alto. Y dice que Dios hizo una promesa al pueblo. Cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente en alto, la serpiente de bronce, cualquiera, dice, que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, un palo, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir, Dios hizo, no era magia, era un milagro de Dios en su infinito poder y amor hacia los pecadores. Ahora, apliquemos esto a ti y a mí. Amigo, tú has sido mordido, con la mordida venenosa del pecado, todos hemos pecado. Tienes que morir por tu pecado, todos hemos pecado, todos estamos bajo sentencia de muerte. La Biblia solo habla de dos lugares después de la muerte física. Sabe a dónde era tu alma después. Solo hay dos lugares en la Biblia. No hay un lugar intermedio llamado purgatorio. No hay, no existe en la palabra de Dios, en el plan de Dios. O vas con Dios directamente al paraíso, al cielo, del tercer cielo, dice la Biblia. O vas con los perdidos, y un día te va a encontrar el diablo y sus ángeles, al lugar de tormento, el castigo eterno, al infierno. Hay una sola manera que Dios ha provisto para no ir al infierno, sino ir al cielo. Una sola manera. De igual manera que Dios proveó para Israel en esta hermosa historia, la serpiente de bronce, para ser levantado en alto y puesto sobre aquella asta o palo, para que todo aquel que mirara a la serpiente fuese sanado y viviera. De igual manera, ahora escucha, amigo, escucha, amiga, escuchen. De igual manera, Dios envió su propio Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser levantado en alto también, pero no sobre un palo, sino sobre una cruz. Él murió por crucifixión. Y como Israel solo tenía que mirar a la serpiente de bronce y viviría, tú y yo, todo pecador, tú solo necesitas mirar a Jesucristo levantado en alto por su propio Padre en la cruz, cargando con tu pecado y cargando con todo tu castigo y juicio, una vez para siempre. Y viendo, mirando a Jesucristo, creer. Creer que Dios te amó a ti. Creer que envió a su Hijo a morir por ti y todos tus pecados. Y creer que al recibirle por fe, creyendo en Él, serás perdonado y tendrás vida eterna. Entonces, Dios va a cumplir su promesa en tu vida también. Y vas a pasar de muerte espiritual y muerte eterna a una vida espiritual y eterna por creer en Jesucristo como tu único y suficiente y eterno Salvador. ¿Qué dijo Jesucristo? Escuchen con mucha atención y te animo, pero mucho, tomar tu Biblia al terminar este mensaje, buscar tu Biblia y buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Cualquier Biblia, busca, busca. Y en Juan, capítulo 3, versículo 14, Jesucristo dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo del Hombre e Hijo de Dios sea levantado sobre una cruz, crucificado por ti y todos tus pecados, para que todo aquel que en él cree no es por obras para que nadie se gloríe. Cristo hizo la obra al morir por tu pecado y resucitar. Ahora, cree en él, invócale a él para recibirle por fe. Él te va a perdonar, te va a limpiar, te va a librar, te va a dar vida eterna. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, escuche estas palabras en este contexto. El mismo pasaje, Jesús añade, porque de tal manera amó Dios al mundo. Seguro, esto te incluye a ti y a mí y a todo pecador. que ha dado a su hijo unigénito como un sacrificio perfecto para pagar por todo pecado y todos nuestros pecados. Para que todo aquel que en él cree, mirando a él y creyendo que él hizo todo esto por mí, no se pierda, más que, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Sencillamente y de corazón te animo, amigo, amiga mía, esté, arrepiéntete delante de Dios de todo pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira a él muriendo por ti, por fe y invócale ahora como un Salvador resucitado y glorificado en el cielo. Él oirá tu clamor, entrará en tu corazón, perdonará tu pecado y te dará como él prometió en Juan 3 la vida eterna. Nacerás de nuevo, tendrás vida eterna y entonces comenzarás una nueva vida aquí en la tierra que no tendrá fin en la eternidad. Que Dios bendiga su palabra donde quiera que llegue y que haya fruto para vida eterna. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!